La importancia de la facultad más importante del continente americano después de haber tenido así un buen mando ponente y es un gusto, ¿sabes? porque yo lo estoy intentando hablar sobre alternativas pero nadie lo escucha y como digo también, Hugo, ¿sabes? No, cuando uno intenta decir hacer otro día más algo de no pero le voy a decir que no es así tal color y sobre todo yo vivo de una familia campesina de la fontana del norte de Italia y esto creo que es muy importante y estoy en turismo desde unas vidas y también estoy en turismo que mi apellido es turismo así que cree en turismo que no es turismo alternativo porque trabajo en turismo oficial pero este año me he quedado aquí en México todo año en México porque sí es el momento de impulsar más las monedas sociales porque se están siempre subestimados por eso es un gusto ver el primer congreso latinoamericano alternativo así que quiero empezar con tres frases dame con... no, 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 no disculpe otra... esta otra otro documento esta es bien interesante esta es el tío es decir que algo me olvidó la pena de ser así que me ha gustado muchísimo decir hablar lo que quieras sobre qué es el dólar que no es nada no vale nada pero pasamos por la vida buscando dinero ¿así? eh... aspecto apunado dinero limpio eh... reflexiones sobre el dinero sucio dinero limpio y dinero sucio porque este es el verano el dinero no es así malo como... es el nuestro dirijo pero este... ¿cómo funciona este dinero? es el malo porque el dinero no es básicamente es una medida de valor como el filo es con el peso el metro es una medida que tendrá que ser el metro así que empezamos con dame el control del dinero y no me importa quién haga las leyes del valor rochal y si el pueblo entendiera cómo funciona el sistema monetario en menos de 24 horas empezaría la revolución y el reforme y el pueblo unido ya más será el sí la situación actual del pueblo es que el contexto mundial es más que el mar y no solo económica sino política y actualmente porque ahora el dinero es tan nueva lejos y esto implica toda una serie de eventos con el nacional dinero que la mayoría de las personas consigue trabajando como revolución a cambio de los productos que hace o servicios que ofrece y a través de la mesa de sus propiedades o de inversiones adiestro en la economía real y la financiera existe un pelo o una muy pequeña minoría que sin riesgo y sin trabajar consigue aumentar su riqueza ¿cómo? con el interés sencillamente depositando la gran cantidad de dinero en los bancos comerciales lo que permite hacer grandes ganancias anuales sin ningún trabajo incluso lo que una persona normal no ganará en toda su vida esta fraude y segura ganancia de la interés es de toda forma nada comparada al negocio primado de la inversión y venta de dinero le echa la culpa a los que nos paga el impuesto para que el verdadero problema y la carga que nos dicen que vivió sin darnos cuentas es este dinero por lo que escanecía interés con fines de lucro la deuda del proceso de pagar que se adoptó una propiedad privada de los bancos comerciales de los bancos comerciales internacionales esta es la deteneración del dinero que por eso llamó dinero susto empezaba cuando la iglesia católica dejó de luchar por la usura y la permitió a los grupos de sus días un sur que la ley con islámica sigue luchando para el banco islámico es prohibido prestar el dinero con interés esto lo quiero subrayar por el banco islámico es prohibido de estar interés así que el préstamo es un negocio es una empresa de un negocio significa compartir el riesgo con la empresa o lo particular y el préstamo en la compra de una casa es como una regla visualmente a sus futuros dueños la lucha contra el terrorismo internacional árabe no es sino que la lucha de los bancos occidentales a la competencia de los bancos estatus mucho más que el apoyo por el pueblo dicha guerra empezó a lo grande con el auto ataque del 12 de septiembre de 2001 en Nueva York y es fundamental entender esto porque esto fue para mí la prueba de la facilidad del sistema así que desde diciembre de 2001 empezó mi estilo de vida es una alternativa a la es una otra alternativa de vida y si se puede es el hecho que estoy aquí lo está demostrando por ello no hay que subestimar como lo hacen aún casi todo las monedas sociales comparando a con el primitivo y mero tuerque porque existen varias formas de dinero y no solamente el dinero sucio porque cuando se dice dinero se dice tuerque ah si en italiano es barato si tú quieres volver al barato no es que volver al barato al tuerque tuerque exista es ahí una enorme disinformación universitaria también sobre el dinero porque el dinero es el sustituto temporal de tuerque y no el que es dado que lo utilizará más tarde para conseguir lo que no pudiste conseguir cuando recibiste o aceptaste el dinero sucio es una traslación del tiempo el dinero porque yo uso dinero para recibir lo que necesito si yo ya tengo un producto que puedo intercambiar por lo que ya necesito ojalá pero no es que llevar que subestimado el tuerque por eso el tuerque no se llama el tuerque para empezar a darle más valor así que en los últimos años 70 y meses se están difundiendo con gran rapidez las monedas sociales y hay que preguntarse ¿por qué ahora y no antes? ¿cuál ha sido el detonador de toda esta creatividad solidaria y necesidad? la crisis o si otro lo tiene contra el esfuerzo y entonces ¿cuál es la relación entre la crisis y las monedas sociales? se puede decir que la crisis es de vida como hemos dicho provocada a propósito y no utilizando más y más dinero que es como quitarlo de la circulación para que haya más y mayor competencia por el pobre que queda disponible la persona aceptará recibir menos dinero para el mismo servicio producto que vende hasta que hace completamente sin trabajo por la gran falta de dinero y no por la falta de alguien estamos diciendo que no hay trabajo no hay trabajo no hay trabajo no hay retribución del trabajo que es una diferencia enorme porque con todos los problemas que están sufriendo con la crisis la necesidad de ayudar a las personas es enorme y todo el ayudo que se puede dar a las personas es un trabajo se puede ver como trabajo por eso yo empecé a ayudar a los amigos después empecé a trabajar en turismo ayudando a los turistas en los diferentes lugares en turismo después fui a la universidad para no para graduar sino para aprovechar de las ventas para viajar porque no tenía dinero así que viajar me gustaba viajar así que trabajé para viajar y empecé a la universidad para viajar para ser parte de una ganada beca de Erasmus y con este proyecto Erasmus de Erasmus han nacido sus acciones voluntarias voluntarias de estudiantes dignos de ayuda a los estudiantes extranjeros y yo le construí uno fue presidente italiano y he llegado a nivel internacional organizando los eventos a todo nivel local nacional e internacional por 14 años de ahí de ahí esta es mi formación porque esto fue un trabajo voluntario donde se podía experimentar sin riesgo con un trabajo de equipo increíble y empecé exactamente cuando era la revolución tecnológica así que internet lo manejo desde mi vida desde 2002 mi página es en internet así que manejar internet también te permite leer informaciones diferentes y también manejando diferentes lenguas español inglés francés portugués puedo leer la misma noticia diferentes y esto es conocer una lengua es algo importantísimo por eso ahora que estoy en charlas estoy dando cuenta que hay un gran movimiento porque los mayas saben dos lenguas saben su lengua y la lengua del enemigo es la primera vez que lo saben estos por eso están llegando más de las formaciones en charlas así que las personas para comer serán obligadas a vender sus cosas pero muy pocas cosas se vienen usadas es más probable que en contesta que se vean obligados a vender sus propiedades y por grandes necesidades a un precio muy bajo este mecanismo para obligar a la persona a vender no es causar sino es el fin principal de los creadores de la crisis ya lo hicieron en la crisis del 29 cuando los banqueros compraron no solo casas de pequeño terreno sino industria de grandes terrenos ahora en el 2011 la situación es mucho mejor para nosotros y mucho mejor para los banqueros internacionales porque sin dinero se ha quedado no solamente la persona sino también lo que una vez digo una vez eran los estados soberanos y en Italia no es el estado soberano ya que México ya no ya tampoco ya entonces ¿por qué gasta? yo creo que cantidad de dinero en los intereses de la deuda deuda que para mí no tiene sentido porque es una deuda imposible de pagar o sea si yo tengo una deuda que es imposible de pagar no pagaría los intereses o sea me parece algo normal o sea de una vez la cierro y digo ya no la pago si no la pago son los intereses y los intereses suben suben porque esos intereses suben de manera exponencial esto es el sistema el interés es exponencial cuando el trabajo tiene que crecer normalmente por eso ellos van ganando muchísimo ahora por el interés exponencial así que ahora están en cuenta no solamente la propiedad de privada sino la pública y también los ríos las islas las montañas se están viviendo muy bonitas en el norte de Italia están en cuenta también Valle sin hablar de la licencia concesiones toda la empresa pública es el neoliberalismo que abierta esta puerta a todas las privatizaciones ayudando con la deuda sin interés de ser pagada con la deuda sin intención es el pagar endeudar a los países es el mecanismo aconsejado por todos los economistas e instituciones luego del llamado tercer número con los préstamos del Poder Monetario y Banco Mundial y no del primer punto consiguiendo el interés de lo que antes era su dinero ahora en Italia nos estamos endeudando porque estamos comprando en antes hacíamos la lira en Italia nosotros ahora no con la invención fantástica porque si es fantástica del euro estamos todos los países de lo que compran es un mecanismo pero no es así difícil es un mecanismo que ahora está discutido está caiendo en secreto gracias a ese mecanismo el euro y el euro bancario aceptó se daba más poderosas contra el pueblo el pueblo entiende que primero unirse contra el dinero de los bancos y esto significa prácticamente tanto la población que vota por la derecha como por las izquierdas juntas así que no hay que decir a la gente derecha que la única salida es el socialismo ¿por qué? ¿qué respuesta podemos ver? si le decimos que la única salida es el socialismo primero hay que lavar el dinero pero es difícil lavar el dinero así que creamos otro dinero creamoslo ya limpio como puede ser como ya es el sheik que puedes controlar este es el dinero alternativo que estamos atentando no lo llamamos dinero para que tal legalidad legalidad lo llamamos vale de soledad pero funciona uno a uno con él así que esto te permite ahorrar te permite ahorrar el euro el taxismo te permite ahorrar porque no hay que pensar en cuánto euro gano hay que pensar también en cuánto euro ahorro esta es la otra visión y con esto te permite ahorrar así que el mismo dinero el mismo dinero que desde que nacimos nos han enseñado a ver como nuestro mejor y esperado a mí a ver con mucho respecto a las personas que nos tienen y a desconfiar con quién no lo lleve el cambio que muchos estamos esperando tiene que ver con el dinero el dinero mercancía privada con interés que por eso es sucio a uno limpio o sea una medida de valor pública y sin especulación como el plan a su estrategia de quitarlo más y más dinero sucio para aumentar la crisis porque con menos dinero más crisis tenemos que responder imprimiendo y poniendo en circulación más y más dinero limpio hasta regalarlo el cheque se doble cada mes a toda la persona que está inscrita en las ciudades donde está funcionando donde hay una red suficientemente grande es abierta a toda la edad es abierta a toda la edad así que aceptar de regalarlo he visto este año en México es poco es mucho es muy difícil así que la otra posibilidad es transformar toda la libre de las acciones de la lucha en vale de la revolución como ya lo hice desde el 56 para un país en Cuba para ganar la revolución y por eso fui a hablar con los compas de Batista y la resistencia civil del pago a la luz eléctrica no pago de luz eléctrica en luz y fuerza del pueblo transformar las donaciones de la gente muchísima gente sobre todo italianos españoles damos muchísimo dinero a los zapatistas y nos entrega un recibo de haber donado esto pero imagínense como puedan en Cuba nos entregaran bajas de revolución que valen 100 pesos que valen 200 pesos que valen 50 pesos y estos bajas que yo la persona no podría gastar hasta que estaban las casas para empezar así que sería duplicar el dinero y porque dinero es un medio de valor no tiene que haber valor esta de un hombre que ya no lo sabe muy bien y le felicito que desde el 90 y ¡pah! por estar con esto pero ahora que hay más y más crisis están teniendo más y más la importancia crisis que es falta de dinero así que si ellos lo quitan nosotros hacemos no hay que tener miedo de regalarlo claramente en una manera controlada 100 cada mes a cada persona ahí se dedica a ver los factos este es el debate que siempre digo señor Luis para que sea más fácil y legal aceptar el dinero limpio empezar a funcionar como un vale de descuento acumulado porque la acumulación no hay que verla solo con un punto negativo un asunto puede ser ahorro y hay que ahorrar uno no tiene que ser consumista y gastarlo no si hay que ahorrar la repática no hay que ahorrar muchísimo sino hace el mismo peor los van peor lo quita la situación porque este es el dinero que tiene que ser psicológico como aquí que estamos la unando de afuera ahí en la revolución en la en la la tierra allá en Europa se pensaba que el sol la va a ir a la tierra cuando bien sabemos de aquí en la cultura americana de originaria nunca se equivocó así que ahora tenemos estamos viviendo dando cuenta alrededor del dinero cuando el dinero tiene que circular entre nosotros así que estamos hablando de la segunda revolución comunitaria en el manifiesto de toda la lo que esta es y esta es la imagen de lo que estamos aquí espero que se planee este cambio esta alternativa hay que hacer una revolución comunitaria el dinero tiene que circular entre nosotros no nosotros alrededor del dinero y por hacer esto hay que destruir el valor del dinero como he dicho muy bien al principio vivir sin dinero esto tendría que ser porque dinero dinero tiene que ser como un metro un kilo no tiene que haber valor en no luchar por eso y digo porque esto hay que dividir las cosas con valores y cuando uno puede hacer esto hay que un retinero pero no crean todo esto lucha toda esta visión todo lo hacen esto lo hacen creer así como voy con un punto tibiano lo voy a decir espero que sea bastante claro y para que sea acumulado donde está escrito el impuesto descuento que podrá utilizarse en el circuito formado de persona consciente que deciden aceptar ahí está nosotros tenemos que decidir de aceptar un otro dinero así que no le estoy pidiendo un gran sacrificio o manifestar todos los días en la calle es decir solo cuántas su actividad es cualquiera aceptar una parte del 10-20% de un otro día este es el sacrificio que tengo que hacer para inuncia que los cheques empezó no le estoy pidiendo ¡Gracias!